Si crees que puedes hacer algo, estás en lo cierto. Si crees que no puedes hacerlo, también estás en lo cierto. Henry Ford, el magnate hombre de negocios, dueño de una de las marcas de autos más reconocidas hasta nuestros tiempos, acuñó esa frase. Si crees que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Si crees que no puedes hacerlo, también lo estás. Y es que el cerebro constantemente busca la manera de confirmar cualquiera de las dos ideas. Si tu mente está realmente convencida de que eres capaz de conseguir tal o cual objetivo, de alcanzar una meta, de cumplir un sueño, entonces va a buscar las herramientas, los caminos, va a buscar la forma de llegar ahí, cueste lo que cueste. En cambio, si crees que no puedes conseguirlo, si realmente estás convencido de que no es posible, el cerebro va a buscar las justificaciones necesarias para confirmar esa idea. Así que, depende de ti. ¿Y tú crees que puedes o que no puedes?